Mis queridos, mis queridos, espero que se encuentren muy bien en este día que la vida me los esté tratando de lo lindo. Por aquí ando con mi collarcito que tuve la oportunidad de comprarme cuando fui a las pirámides de Teotihuacán. Me gusta siempre mostrar las cositas que adquiero en momentos especiales y es un corazoncito con un árbol, el árbol de la vida. Así que bueno, se los quería mostrar. Les cuento también que el día de hoy les traigo dos saluditos muy especiales y después de esto se viene un vídeo que tiene un título increíble, así que quiero empezar con los saluditos rápidamente. En esta ocasión quiero darle las gracias por el apoyo y un saludo muy especial a Ignacio Flores. Dice, hola Alexa, nos puedes mandar un saludo en tu próximo vídeo a mí y a mi novia que se llama Melisa. Por supuesto que sí, me encantó su foto de perfil porque son dos mariposas, una con la bandera colombiana y otra con la bandera mexicana, así que a mí me encanta esa relación mexico-colombiana. Así tiene que ser, nos va muy bien, nos va muy bien en esa relación mexico-colombiana. Y por otro lado, tengo también a mi amigo Barbas Rojas. Suenas como pirata a pesar de que eres conductor y no pirata. Dice, hola saludos, yo no puedo escribirte porque soy trailero guatemalteco aquí en Estados Unidos. Solo veo tus vídeos, siempre dejo mi like, muchas gracias y estoy manejando día y de noche. No puedo escribir, por favor envíame un saludo al troquero guatemalteco Barbas Rojas. Un saludo muy especial para ti. Muchas gracias por el apoyo y que a pesar de que andas por ahí trabajando y ocupadito, me das ese like y ese comentario cuando se puede. Así que bueno, mis mejores deseos para ellos dos y para todas las personas que me apoyan, que ustedes saben que es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Nada más, oigan, el día de hoy vamos a ver este vídeo que, mejor dicho, como decimos en Colombia, tiene como título Emigración de Estados Unidos a México, fin del sueño americano. ¿Ah? ¿Se lo imaginaban? ¿Se lo esperaban a ustedes? Eso es muy irónico, es chistoso. Así que, como ustedes me enseñaron, a lo que vinimos, vamos a lo que te truje, chencha. La situación migratoria está cambiando. Miles de ciudadanos estadounidenses están huyendo a México. Esta es la frontera más transitada del mundo y se encuentra entre las ciudades de San Diego, en Estados Unidos, y Tijuana, en México. Casi 200 mil personas cruzan cada día y más de 50 millones de personas cruzan dicha frontera cada año, generando miles de millones de dólares a estos dos países. Pues, en dicha frontera, la gran mayoría de las migraciones permanentes eran por mexicanos y otros latinoamericanos huyendo hacia Estados Unidos para buscarse una vida mejor. Pero la situación en los últimos años ha cambiado. Por primera vez en la historia se está viendo un récord de estadounidenses huyendo a México a buscarse una vida mejor. Actualmente hay más de 1.5 millones de estadounidenses viviendo en México. Algunos de manera legal y muchos otros de manera ilegal. Aquí la gran pregunta es ¿Quiénes son estos inmigrantes estadounidenses mudándose a México y por qué lo hacen? En este video vamos a explorar esta nueva tendencia migratoria y cómo dicha migración está afectando al pueblo mexicano. Muchos pensarían que dicha migración es buena y bienvenida. Pues no, no necesariamente. Los efectos de dicha migración estadounidense está causando problemas económicos y sociales para las poblaciones mexicanas que los están recibiendo. Muchos mexicanos se quejan que los estadounidenses les están quitando oportunidades en sus ciudades. Este video te va a mostrar la otra cara de la inmigración. La inmigración de estadounidenses a México. La historia migratoria entre Estados Unidos y México es una que data cientos de años. Como ustedes sabrán, el territorio mexicano se extendía hasta todo Texas, California, Nuevo México y toda esta zona que ven aquí. Pero después de la guerra entre Estados Unidos y México en el año 1848, Estados Unidos se agarró de dichos estados dejando la frontera que tenemos actualmente. Desde ese entonces el intercambio migratorio entre los dos países siempre ha existido. Muchos estadounidenses se iban a México a comprar tierras y a trabajarlas, mientras que otros se iban a México a vender productos estadounidenses. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que se vio una ola gigante de migración desde México a los Estados Unidos. La gran mayoría de los mexicanos se iban a buscar una vida mejor en el país del norte que prometía un sueño americano. Un sueño donde tú podías trabajar, ganar dinero y comprarte una casa. El sueño americano, sí. Hoy en día se estima que hay casi 11 millones de inmigrantes nacidos en México, pero que residen en Estados Unidos. Y hay más de 37 millones de personas que tienen ascendencia mexicana en Estados Unidos. No obstante, la corriente migratoria está cambiando. California antes era el símbolo del sueño americano. Fue la cuna del motor económico que es Estados Unidos hoy. Aquí se fundaron empresas que cambiaron al mundo, como Hewlett Packard, Apple, Google, Tesla, Facebook, Disney, McDonald's, Walmart y muchas más. Pero ahora California se ha convertido en un estado fallido. Un estado donde se ve mucha gente sin hogar, gente que está viviendo en la pobreza y gente que tiene que pagar millones de dólares por un hogar en las ciudades grandes, como San Francisco y Los Ángeles. Absolutamente todo es más caro en California. Y esta es la raíz de todos los problemas. Solo para darte algunos ejemplos, la gasolina en California es de las más caras en todo el país, con casi un 50% más que la media. Luego, como les explicaba, las viviendas también son exageradamente caras en California. Un alquiler promedio de un apartamento con un dormitorio en San Francisco vale $3,230 dólares al mes. Y en Los Ángeles, un alquiler promedio del mismo apartamento del mismo tamaño es de $2,661 dólares. Mientras que el promedio por este mismo apartamento pequeño en Estados Unidos es de $980 dólares. Y cuando se trata de comprar un hogar en San Francisco, una casa promedio vale más de $1.6 millones de dólares. Mientras que una casa promedio en Estados Unidos vale $430 mil dólares. Con estos costos de vida tan altos, la idea del sueño americano se ha vuelto completamente inalcanzable. Como resultado, en el año 2021, más de 360 mil personas se mudaron de California a otros lugares. Lamentablemente, no son solo las personas, sino que también las empresas, que son el motor del Estado, también se están yendo. Aquí, en esta imagen, ustedes van a poder ver todas las empresas que ya se mudaron de California a otros estados. Muchos medios de comunicación están llamando a dicha migración como el gran éxodo de California. Muchos de estos californianos se fueron a estados como Texas, Arizona y Florida. Este es un problema muy grave, porque muchas de estas personas son profesionales que pagaban impuestos salariales al Estado de California. Menos impuestos significa que el Estado pierde una fuente de ingresos muy importante. Pero ahora hay una tendencia que no se ha visto antes. Muchos de estos californianos han decidido irse de Estados Unidos por completo y cruzan la frontera hacia México. Y todo esto es gracias a un cambio enorme que vio la sociedad durante la pandemia. Cuando llegó la pandemia en el año 2020, la sociedad humana fue forzada a la digitalización. El gobierno nos forzó a quedarnos en casa y absolutamente todos los negocios en los países desarrollados se tuvieron que adaptar a la situación. Casi todas las empresas tenían como requisito que sus empleados trabajen desde casa como resultado. La idea de firmar documentos de manera digital, de tener reuniones digitales y de hacer todo desde casa, revolucionó a la sociedad. Un número inmenso de estadounidenses tomaron esta oportunidad para mudarse de ciudades grandes a ciudades más pequeñas, cerca de la naturaleza, con más espacio. Pero lo más importante era bajar el costo de vida. Es decir, la razón por qué las viviendas en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco son tan caras es gracias a la demanda. Aquí está todo el comercio más importante del país y también los trabajos que pagan salarios altos. Por lo tanto, el alquiler de dichas viviendas fue subiendo, ajustándose a la demanda. Pero ahora ya no se necesitaba estar físicamente cerca a tu trabajo, ya que todos trabajaban desde casa. Este fue un evento catalizador a la gran migración que vemos fuera de California, como les expliqué anteriormente. La gente simplemente estaba harta del costo de vida tan alto en California. Y un nuevo destino para estas personas era México. Como te imaginarás, todo es muchísimo más barato en México que en Estados Unidos. Ahora, ¿es esta una práctica nueva? Pues no. Como les mencioné a comienzos de este video, la frontera entre San Diego y Tijuana es una de las más transitadas en el mundo. Aquí, cada día, se mueven miles de personas de México a Estados Unidos. Y un gran porcentaje de personas que cruzan la frontera cada día lo hacen para trabajar en Estados Unidos. Es decir, ellos viven en México, gozan de un costo de vida más bajo y trabajan en California ganando un salario alto. Pero ahora que existe el teletrabajo, miles de estadounidenses se han ido a ciudades como Tijuana, ciudades en la costa del Pacífico, pero también otras más lejanas en la península del Yucatán, por ejemplo, como Mérida. Aquí, los estadounidenses gozan de un costo de vida mucho más bajo, buena comida, menos tráfico y un clima envidiable. Solo para darte un ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que el alquiler promedio en Los Ángeles era de $2,661 dólares al mes por un apartamento pequeño? Pues, cruzando la frontera en Tijuana, este mismo apartamento te cuesta $600 dólares al mes. Es más, un apartamento grande de tres dormitorios en el centro de Tijuana te sale $1,150 dólares al mes, menos de la mitad del precio de un apartamento en Los Ángeles. Y si vamos a la ciudad paradisiaca de Mérida, el alquiler de un apartamento pequeño es de $400 dólares al mes, y de uno grande es de $700 dólares al mes, una verdadera fracción de lo que cuesta en California. Por lo tanto, esta es una situación perfecta. Ellos mantienen sus salarios altos estadounidenses, pero viven una vida barata y paradisiaca en México. Y aunque no lo creas, hay otro gran beneficio que tienen los estadounidenses en México. La medicina también es más barata. Así es, para la gente vieja y jubilada, los médicos, tratamientos y medicinas en Estados Unidos son de las más caras del mundo. Imposible. Mientras que en México, todo esto les resulta muchísimo más barato. Ahora, cualquiera diría que esta migración estadounidense es buena para México. Que los estadounidenses traen mucho dinero al país, crean trabajos y también no traen problemas. Pues, lamentablemente, si le preguntas a muchos mexicanos locales, esto no es verdad. Hay una tendencia muy extraña que está pasando en el mundo entero. La gentrificación. La gentrificación se refiere a un proceso social donde una zona urbana o un barrio pobre se convierte en una zona atractiva para los ricos. Lo cual hace subir los precios de viviendas y alquileres, espantando a los pobres. Esto es algo que se ha visto en todas las ciudades con mucho crecimiento, como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Barrios que antes eran considerados pobres, ahora ya no son pobres porque la gente con dinero desea vivir ahí. Pero el resultado de dichas mudanzas de ricos espanta a los pobres, ya que los alquileres suben y los precios de las viviendas también. Llevando a los pobres a barrios aún más lejanos y pobres. Y es exactamente eso lo que está pasando con la inmigración estadounidense a México. Como te imaginarás, mucha de la población en estas ciudades mexicanas no tiene mucho dinero y no ganan salarios en dólares. Para ellos, vivir mes a mes es una realidad. Y cuando vienen estadounidenses a comprar casas, alquilar departamentos y a comer en restaurantes, esto hace que el precio de todas estas cosas suban también. Y sí, es verdad que las personas que venden casas, alquilan apartamentos o tienen restaurantes se benefician de dicha inmigración. Pero las clases trabajadoras de dichas ciudades no se benefician y acaban viéndose a vivir a barrios más pobres de su ciudad o mudándose completamente por el alto costo de vida. Luego, mucha de la inmigración que se ve en México no es necesariamente legal. Muchos estadounidenses se mudaron sin tener papeles o con visas temporales. Este es un problema muy serio porque estos inmigrantes estadounidenses no están pagando impuestos. Es decir, ellos pagan impuestos salariales en Estados Unidos, pero no contribuyen con sus impuestos a México. Y es por eso que muchos mexicanos en estas ciudades recipientes de inmigrantes estadounidenses están furiosos. Ellos se quejan que esta es una situación muy injusta. Los estadounidenses no quieren recibir más inmigrantes en su país, mientras que los mexicanos reciben a los estadounidenses, ellos no pagan impuestos y están subiendo los costos de vida para los mexicanos. Pero, al otro lado de la moneda, los estadounidenses argumentan que su dinero contribuye a la economía mexicana y que ellos no causan problemas en las ciudades mexicanas. Pero, si tomamos un paso atrás, la realidad es que los costos de vida en California son demasiado altos y eso está causando cada vez más y más emigración. Es más, el crecimiento de la población en California ha estado disminuyendo cada año, como verás en este gráfico. Así que la emigración de estadounidenses a México es una tendencia que va a continuar en los próximos años. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿qué opinas de dicha emigración? ¿Crees que es beneficiosa para los mexicanos? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo los precios de las casas en Estados Unidos son manipulados y una gran estafa. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers. Les mando un saludo desde Luxemburgo. Les cuento que ya había visto algunos videos de él. ¡Wow! Es tremendo en varios temas, incluso de economía y todo eso. Bueno, hablemos de lo que están aquí hablando acerca de esa emigración de los estadounidenses hacia México. A mí me parece muy curioso, me parece muy irónico y muy chistoso que estemos viendo eso tan pronto. Es decir, que nuestra misma generación, la que ha visto lo contrario, tenga la oportunidad de ver en esta ocasión que son los estadounidenses los que quieren emigrar. Bueno, es que México es un país tan grande en todo el aspecto de la palabra, tan grande en territorio, en cultura, en comida, en turismo, en trabajo, en proyectos, que al estadounidense obviamente le queda más fácil, como decía ahí, pues ganar en dólares y gastárselo en pesos mexicanos, ¿no? Es mucho más sencillo, inclusive los que se echaron el cabezazo de trabajar en California, vivir en México. Digo, wow, o sea, pues bien por los que lo pueden hacer, pero también hay que ver cómo se afecta, ¿no? La gente, hay cosas buenas porque si hay, se le inyecta de una u otra manera dinero a México. Pero este tema que le estaba diciendo ahí, yo no lo conocía, por ejemplo, y claro, tiene toda la razón. Estos barrios pobres ahora van a empezar a ser habitados por personas que tienen más dinero, que también le colocan dinero al barrio porque construyen casas, ponen restaurantes. Y chévere para los que se ven beneficiados, pero ¿qué pasa con la masa de gente que está abajo, de trabajadores, no? Ellos son los que realmente se ven afectados al decir, bueno, esto se convirtió en un barrio de ricos, pero yo no soy el rico, o sea, me tengo que ir porque no puedo pagar la renta. Entonces ahí es donde uno dice, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Yo de verdad espero, yo de verdad espero que en algún punto nosotros, la humanidad, hagamos las cosas distintas porque es que el tema, estamos en la misma tierra, en el mismo planeta tierra. Esta cuestión de las fronteras es complicado. Creo que deberíamos, podríamos modificar algunas cosas para el bienestar de todos. Yo no estoy diciendo, no, pues cada quien que coja para donde quiera y que todo el mundo gane lo mismo. No, porque cada persona se esfuerza de una manera, unos deciden hacer más cosas y se merecen tener una mayor retribución económica. A lo que me refiero es que sí hay unas políticas muy injustas, porque en el caso de Estados Unidos ya siempre lo he nombrado, lo he dicho en muchos videos, pues que durante la historia fueron ellos quienes causaron y se aprovecharon de nuestros países, en recursos y en todo lo que ellos hacían para llevarlos a las condiciones que están hoy día. Entonces es como que ellos son los causantes, pero cuando les intentamos pedir ayuda, decían, ay no, 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 váyansele a sus países, pobres. Pues no, o sea, porque fueron ellos con sus políticas y sus estrategias de guerra y de invasión y de robar recursos, los que generaron esta pobreza. Entonces, es que no va una cosa con la otra, ese siempre ha sido mi punto. Yo, sin embargo, sigo creyendo que hay gente buena, que las redes sociales y las cosas van a permitir que la gente tenga otra visión y que las cosas cambien y que se puedan hacer de una manera diferente. Pero, ¿cómo la ven ustedes? ¿Se imaginaron ustedes que fuera de esa manera contraria y que lo pudiéramos ver tan pronto? Yo creo que se podrían hacer acuerdos mutuos entre los dos países. Por ejemplo, algo así como, ok, que México diga, sí, vamos a recibir y vamos a dar algunas residencias a los estadounidenses, pero hagamos intercambio a los mexicanos que quieran irse o que ya estén aquí y no han podido solucionar su estatus migratorio, por ejemplo. Porque, como repito, a los mexicanos vienen acá la mayoría a trabajar y aportar cosas positivas. Eso es lo que yo he visto hasta el momento. Lo que pasa es que para un estadounidense que lo ha tenido todo en su vida y que no ha tenido que pasar por condiciones difíciles o de escasez, entender y ver eso es muy complicado. Es muy complicado. Se los digo porque he tenido la oportunidad de tener algunas conversaciones con ellos y yo analizo cómo ven y cómo piensan las cosas y digo, es que jamás lo entenderían. Pero bueno, mi gente, pues la verdad es que me ha dejado sorprendida este video y tiene muchas cosas en pro y en contra. Como digo, analicemos juntos y ustedes déjenme saber su opinión. Ahí yo les dije más o menos a grandes rasgos la mía, humildemente. Así que recuerden que si me quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de un like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que tengo una carpeta de contenido propio. Hay muchísimos videos también de contenido propio, tanto aquí en Nueva York, en Washington, como en México. Así que si no los han ido a ver, vayan y chismosédenlos. Y recuerden que los espero en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col, la hora de mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.